Me siento bien, pero me saben cómo decirlo Tengo dinero en el mundo Dinero maldito Que nada vale Y aunque me miren sonriendo La pena que traigo Y Dios la sabe Yo conocí la pobreza Y allá entre los pobres jamás lloré ¿Yo pa' qué quiero riqueza? Si voy por el mundo perdí mi sin fe Y yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva contigo La que se fue Si es necesario que llore La vida completa Por ella lloro Creo que me sirve el dinero Si sufro una pena Si estoy tan solo Puedo comprar Mi mujer Y darle una vida El gran señor Pero el cariño Comprado Comprado Ni sabe querernos Ni puede ser fiel Y yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue La que se fue La que se fue